¿Lista? Vamos, pasando, pasando, pasando por el túnel de la desinfección. Vamos, Charlie, rapidito. Pasando por el túnel de la desinfección. Ahora son... Y a la cámara. Exacto, todo desinfectado. Ya te lo vas a acabar, Bárbara. Ya estamos listos. Gracias, Bárbara. ¿Qué estás haciendo, Ingrid? Estoy terminando de servir sopa de tortilla porque hoy en la cocina somos tres. ¿Tres? ¿Y cuántos hay en casa? No, pues varios. Hay un montón en casa. En casa hay muchas. Bueno, ya les mandaremos, ¿les late? Sopa de tortilla, una receta muy clásica. Buenos días, toda la gente que nos ve. Pero para una buena sopa, ¿qué creen? Un buen caldo, señores. Eso, ¿no? Qué rico. ¿Es de gallina vieja? Pues dicen que la gallina vieja hace caldo rico, pero vamos a conseguir pollo en esta ocasión. Oye, Bárbara, me dejaste ir a baño. A ver, me dijeron desinfecta, yo desinfecté. Con que no sea jabón pequeño. Eso sí. Aunque no sea jabón de paso, ese es el peor. Se hace entonces con caldito de pollo. Ya hemos platicado cómo hacemos un caldo de pollo. Huesos y una breza de verduras que es apio, zanahoria, cebolla y ajo que ya se hizo aquí y ahí lo tenemos. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte importante. Oye, esto es cocina básica, ¿estás de acuerdo? Es cocina mexicana, casera, económica y sobre todo alimenta el alma en una sopa porque abre el apetito. ¿Sale? Lo tatemado. ¿Qué es tatemado para la gente que no sabía? Gracias, Charlie. Sí, pero ¿sabes qué? Con un caballo porque está bien caliente. Ah, pues por eso te ayudó. Órale. Y este se hace con la cascarita y todo, ¿verdad? Lo tatemado se hace en un sartén, ¿sí? Y son las cenizas, entonces es muy rico tener un caldo así, lo quemadito. Cebolla, jitomate. Sí, qué delicia. Y le vamos a poner chile ancho y chile guajillo. Este chile ancho y este chile guajillo, vente, Bárbara, ya estuvo previamente hervido. Gracias, Charlie. Ya se me iba, ya se me desfundaba. Ya estuvo previamente hervido. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar solo una molidita. Qué rico. La verdad es que no pica, ¿verdad? Ese chile no pica. Ojo, el guajillo aporta color y el pasilla es como de tamarindo. ¿Ya? Vamos a darle, vamos a darle. ¿Sí? Con todo. Tamarindo. El pasilla es la chilaca fresca, Charlie, que parece un poblano muy delgadito, alargado. Esa es la pasilla. ¡Ay, quito! ¿Qué te pasó? Abriste. Metió la naricita. ¿Todo bien? Por meterme la de chismosa. ¡Qué bárbara, Bárbara! Allá. No, 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 no. Oja, a ver, si pasa eso, fíjense. Pero te pudo haber quemado, ¿eh? Sí, te pudo haber, te pudo haber quemado porque tú estás muy caliente. Mira, mira. Ojo, para que no nos suceda lo de Bárbara, destapen, que salga el vapor y ahora sí ya pueden hacer eso. ¿Sale, Bárbara? Ándale. Ya lo aprendí. Pero quedó rica. Valió pena, valió pena, ¿eh? Valió pena. Espérense, me falta el tip. Hay un tip básico en la sopa de tortilla. ¿Cuál es? Es, muélale una tortilla frita ya previamente y ¿qué creen? ¿Qué? Con tus manos, Charlie, por favor. Agarra con tus manos que están grandotas tus manos. Ay, con tus manos, chicharrondas. Pues no, que tortilla. Y el chicharrón. Vente, 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 vente. Y truénalo acá. Ya no veo nada. Solo una, solo ya no ves nada. Se quedó lente y todo. Una vez más, destapen para que no se vaya a ir hasta arriba. Exacto. Y agrega el chicharrón rápido. Cuidado que salpica, cuidado que salpica. Somos profesionales, Aurora. Ay, ay, ay. Y la tortilla. Y la tortilla también se la van a moler. Tápate porque si no, ahora sí vamos a hacer un escándalo. Ya se falta más arriba. Ahí está. Y luego me dicen a mí. Ya, ya viste, huele chicharrón, huele la tortilla. No, no se lo quiero más. ¿Ves que te digo? Ahí salpica. Está vivo. Ahora, ¿qué hace la tortilla? Porque todo tiene un porqué. No nada más es agregarle ingredientes porque sí. ¿Estás de acuerdo? Claro. Espesa. Con un poquito de aceite la vamos a llevar y con colador. Charly, ¿me ayudas a bajar la sopita o el adobo? Ay, parece que está ahí alguien abajo. No, este sí parece como cocinado con la bruja, ¿no? Exacto. O sea, no por ti, pues. Qué simpático. Sí, ¿me entendiste o no? Yo sí te entendí cuando ponen como el efecto de la cazuela, ¿no? Ajá, cuando la bruja la hace. Exacto. ¿Eso es bruja? No, si eso es bruja, hijo, yo soy la princesa. ¿Qué tiene esta parte roja? Jitomate, cebolla, chile pasilla, chile guajillo, tortilla frita licuada y le vamos a poner caldo de pollo. Cuidado, ándale, cuidadito un poquito, un poquitito, un poquitito, un poquitito. Exacto. Si tratas de dejar el caldito en la olla, estaría mejor, fíjate. Sí, no, no. A ver, la bruja, sí, la tina. A ver, bruja, pásale. A ver, va bien. A ver. Ándale, este. Mira. Vente, barbara. Mira, mira, te voy a dar el tía. Todo para abajo. ¿Viste? Todo para abajo. Todo para abajo. No, 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 todo para abajo. A ver, hazte como bruja de guardia. Sí, sí, hazle, hazle. No, espérate, ya se fueron todos los enanos, tranquilos. Ay, ya, ya, ya. Ya arriba ya se estaba arrancando. Mira, para que no suceda eso, para que no suceda eso, ahí te va. Te la voy a hacer más fácil. A ver, mira, para abajo, el, 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 la cuchara. Ya se las dejé bien fácil. No, ahí, ahí, se las dejé bien fácil. Ahí está. No, 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 no. Bueno, pero los accidentes pueden pasar en casa y tienen solución. Sí, 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 tranquilos. Tranquilos. La cocina es sin miedos, muchachos. Exactamente, y sin tabús. Después nos vamos a ir con epazote, ramillete. Pepe, te estoy haciendo una de tus sopas favoritas, ¿eh? Ahorita la pruebas. Ahí está, Pepe, que estás bien listo para el epazote. El epazote le da un Pokémon sabroso, ¿eh? Un toque súper rico. Ahora, en casa tengo dos opciones. Me estoy cuidando, quiero ser saludable. No quiero freír la tortilla. Ahí va otra vez el gol. Pues hazle como Pepe. Hornealas. ¿Cómo las horneo? Las vas a partir de esta manera, la tortilla de maíz, y con tu mano puedes nada más llevar un poquitititito, solo un poquitito de grasa a cada una. Mira qué finitas las cortas, hombre. Sabes que nada más que aquí sí pongo mucha atención porque un día cuando fui chef de la casa de bolsa, luego les digo, ¿cuál? Me corté horrible con unas tortillas. No, no, es que la cocina tiene sus riesgos. Mira, ¿quieres que te digas? Yo les tenía a cortar así. Sí, mira así. A ver, córtate esta. A ver. Después. No, porque no te quiero ofender delante de la cámara, amiga. Ya está. ¿Quién quiere, chicos? ¿Quién quiere? Ya está la sopa de tortilla. Lo único que tenemos que hacer es hornearlas o freírlas. Charly, te doy un poquito para que esté calientita. Sí, para armarla, para armarla, porque tiene que ir con su crema, muchachos, su quesito, su aguacatito. Chicharrón, tortilla, queso. Si quieres en esta, si quieres en esta. En esta te la doy. ¡Ah, justo! ¡A justo! ¡A la más chiquita! Si quieres en esa. Oye, a ver, Bárbara, con tus manos. Dime. Vele agregando guarnición. Permíteme, Bárbara, permíteme. A ver. ¿Vas a creer de esa sopa? Con mis manos de Charly, le vamos agregando la guarnición. ¿Te gusta el epazote? Ponle. Fíjate, fíjate, Bárbara. ¿Te gusta el epazote? Quesito, sí. Yo le he hecho de tocha. Aguacate. Ay, qué rico el aguacate. Este chile le da un sabor. El pasilla frito. Ya no más. Ándale. Ok, te voy a tronar el chicharrón. Crema, ponle crema. Rico. Cremita, cremita. Ah, cremita. Limoncito. Limoncito. Todo chiquito, como dirían un amigo, ¿verdad? Mira. Ahí está, ahí está. No, 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 no. ¿Qué te pasa, Pepe? Tú a estas chiquitas. Pepito. Pepe, ahí está. No, ahí está. Ahí está, ahí está era la tuya. Ya, quítase. Era, era, era. Quítase la que me está diciendo cosas. No, no, esta ya está llena de ya escupió. Si lo vi, ve nada más cómo dejó la cocina. Oye, porque va a dar. No está. Oigan, gracias. Aquí yo traigo. Gracias a ti. Me llevo mi tacate. Ay, pues.